Muy buenas noches, AgroGente, viernes 12 de mayo del 2017. Después de dos semanas, no, una semana santa, luego entró una semana de remodelación del canal de Somos 56 para llevar a usted mejor imagen, mejor calidad, mejor programación. ...de vida orgánica, pero también en alta definición para toda la República Dominicana a través de Tricón, Cable Tricón a nivel nacional y sus compañías afines como Win Telecom. Desde San Francisco de Macorí, capital del nordeste, con ustedes, AgroGente, su anfitrión, Darío Leaga. Productor, el señor Luis Ernesto Camilo García. En el día de hoy, como una dinámica completa, lo que es la agropecuaria de la República Dominicana, que vive en un día a día, en una dinámica segundo a segundo, pues una hora no nos da a nosotros para la cantidad importante de los anuncios que tenemos sobre las actividades del sector. Pero sí tenemos un anuncio muy importante, que a nuestra familia de anunciantes se une una calidad familiar, que son los granos La San Juanera, que es una empresa dedicada a los rubros de la alimentación del pueblo dominicano, desde cereales, todos los tipos de habichuelas que vienen a la República Dominicana. Pero también lo más importante es que tienen una visión enfocada a que lo que ellos traen de fuera es porque el gobierno se lo entrega, porque cumplen con la ley de comprar todo primero lo que produce en granos la República Dominicana. Por lo tanto, le damos la bienvenida a los granos La San Juanera, y que es de la familia de la República Dominicana. Bienvenidos. En las próximas semanas nos van a traer un hermoso video, pero lo más importante es que desde aquí, desde San Francisco Macorí, y en todo el país, usted puede encontrar los granos La San Juanera. Yo realmente soy un hombre abierto en este programa, y esta mañana llamé yo a un importante supermercado de San Francisco de Macorí, y realmente pregunté, y realmente tienen sí las habichuelas La San Juanera, en el tipo largo y en el tipo corto, o sea, tipo jocomero, que es la que más se usa en la República Dominicana. Gracias a la empresa La Granos Maguana por confiar en AgroGente para sus anuncios y que le llegue a toda la República Dominicana. Esta semana recibimos la invitación del señor Javier Ponce, ministro de Agricultura de nuestra hermana República de Ecuador, a través de la señora Margot Hernández, subsecretaria de Fomento Garadero. Ellos tienen un proceso, se llama un programa Calidad Agroalimentaria. Es un programa de chequeos que tienen rutas de producción láctea en el país de Ecuador, y realmente ha dado un giro extraordinario, no solamente a la cantidad de leche que se produce en el Ecuador, sino a la calidad de la leche que está produciéndose y que está consumiendo la República de Ecuador. Nosotros, de una manera u otra, avalamos esta invitación del señor ministro de Agricultura del Ecuador, el señor Javier Ponce, y próximamente vamos a girarle una visita a nuestra asociación de productores de quesos de la República Dominicana, así como técnico de la Dirección General de Ganadería, y también técnico del Conaleche, que es el Consejo para el Fomento de la Producción Láctea, sobre todo, irá su director ejecutivo, el señor Arnaldo Gómez. También tenemos una invitación del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana. Tiene la programación de la Semana del Contador, que es del 15 al 19 de mayo, en el Centro de Estudio de la ICPAR. Es el lunes 15 de mayo, habrá varias actividades, conferencias sobre ética en el ejercicio de la profesión. Estará de 3 a 7 de la noche, en el Instituto, martes 16 de mayo, a las 5 de la tarde, conferencias sobre ética, también a cargo del licenciado Basilio Sánchez, dirigida a estudiantes universitarios. El miércoles 17, ofrenda floral en el altar de la platia. Jueves 18 de mayo, 6.30, juramentación, nuevos miembros del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana. Y concluye el viernes 19 de mayo, con un hotel entrega a los principales y más destacados contadores de la República Dominicana. Luego también, otra importante invitación, que el día 15, también de mayo, el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Láctea, está invitando para lo que se llama la sesión de crédito, para otorgarle la solicitud de préstamo que hacen los ganaderos, y también los queseros a través de la ley 180.01. Importante esta invitación. Como siempre, señores, un país inminentemente agropecuario, y de una región inminentemente agropecuaria, para mí, estadísticamente, la que ofrece el abanico, el arco iris de mejor producción agropecuaria, y mayor variedad, es nuestra región del nordeste. Y desde aquí vamos a pasar el comportamiento de los precios de minorista de los productos agropecuarios, en los días de lunes, miércoles y viernes, desde el 24 de abril al 10 de mayo del 2017. Estos precios incluyen el arroz super selecto, que se encuentra a 24 pesos, el arroz selecto a 21.50, y el arroz superior a 18.75. Es bueno resaltar, como analizamos hace tres semanas, de que en el año entero, que va desde enero a mayo de este año 2017, no ha habido una variación extrema de los productos de la canasta familiar. Eso le da a usted una idea de que la inflación está controlada en la República Dominicana, produciendo una estabilidad en la base de la canasta familiar o en el poder adquisitivo de los dominicanos. Dentro de las raíces y tubérculos de la República Dominicana, lo principal, la batata, 14.25, la papa, 18.25, la yuca, a 10.50. Dentro de las habichuelas, esto es a nivel de minorista, 48.50, la habichuela roja, la habichuelita negra, 39.25, y la habichuela pinta, 44.25. Siempre hemos dicho que hay que mirar los precios. La habichuela negra tiene igual o mejor cantidad de hierro y de proteínas, por ser una importante leguminosa, que las otras o otros tipos de habichuelas o de leguminosas. Y vemos que la diferencia entre los precios está prácticamente entre 9 y 6 pesos la libra. Entonces, si usted ve que hay un producto de la misma categoría en cuanto a alimentación proteica, pues realmente váyase por el que está más económico y ese día le haces un morito de habichuela negra y a la misma habichuela usted puede ponerle la carne y hacer lo que se llama un dos en uno y echárselo a la arroba y ahí tiene la alimentación completa o llamada bandera dominicana. Dentro de las hortalizas tenemos el ajo importado, que está muy caro, 170 pesos, pero el ajo criollo está a 135, pues realmente una diferencia de 40 pesos, pues váyase entonces por el ajo criollo y consuma lo nuestro. Además, siempre he dicho que el ajo criollo tiene un mayor britz, o sea, un mayor gusto, un mayor sabor, un mayor aroma. Entonces, lo más importante es que si está más barato, usted puede utilizar menos cantidad de cabecitas de ajo y por lo tanto tendrá mejor gusto en su comida. Tenemos también la cebolla roja a 33,75 y la cebolla roja importada 35 pesos. Fíjense, señores, la diferencia prácticamente de un peso con 25 centavos una cebolla roja importada traída desde otros países por mar o aire en avión y lamentablemente hay que revalorizar esos impuestos que se le ponen en aduana o esas facturas comerciales de origen porque es imposible que aquí en República Dominicana usted produciendo una cebolla esté a 33,75 y una importada esté a 35 pesos, una diferencia nada más de un peso con 25. Bueno, dentro de las musasias, o sea, los plátanos, está el plátano de Barahona 11,63 y el tipo Fiat a 8 pesos. La gente prácticamente, independientemente, yo me como el plátano cualquiera que sea, ya sea plátano barahonero, que sea lo que llaman el plátano criollo, el macho por hembra, pero también el plátano Fiat 21 tiene prácticamente una diferencia de casi 4,63 los precios unos y otros. Pues realmente, por cada dos plátanos que usted compre, pues realmente tiene un ahorro de un plátano que le da prácticamente para un hijo. Pues realmente también váyase siempre a ver los productos que están más asequibles, más económicos para que usted también agrande y extienda el valor del dinero en la alimentación. De los productos pecuarios, tenemos la carne de resbola, 104,50, la cadera, 103,75. Podemos decir que no ha variado desde el día 24 de abril a la fecha, se ha mantenido entre 105, 103, 104, 104,50, lo mismo que la cadera, 105, 103, 104 y ahora 103, bajando algo. El roti, 105, 105, se ha mantenido inalterable, el precio del roti. La chuleta de cerdo se ha mantenido también a 88,75, inalterable. La pierna de cerdo, lo que llaman el osbón, que es donde está el hueso, está a 73,75 en la última semana de abril y prácticamente para el día 10 de mayo baja a 70,75. El pollo vivo de 35 baja a 30 pesos prácticamente en 15 días. El pollo matado de 48,75 baja a 8,75 para situarse a 40 pesos el día 10 de mayo. Y los huevos de granja sí se ha mantenido inalterable, pero en 15 días bajaron de 5,75 a 5 pesos la libra. El informe de los precios de los principales productos agropecuarios del mercado nuevo en Santo Domingo al 10 de mayo del 2017, esto es el análisis que nos manda el Departamento de Producción y Mercadeo del Ministerio de Agricultura y que usted puede encontrarlo fácilmente en la web, en la internet. Solamente tiene que pedir el informe de los productos agropecuarios e inmediatamente le sale. Mire, se dice que la batata, el limón persa y la berenjena tuvieron una reducción de precios entre un 21 y un 27 por ciento. Moderadamente, entre un 6 y un 12, le siguen los productos como yautía coco, ají morrón, guandúl verde, embaina, plátano de barahona, naranja agria, el ajo criollo y el ñame. Y con ligeras caídas inferior a un 5 por ciento, está la lechuga repollada, la yautía blanca, huevo, yuca, la habichuela pinta, la cebolla roja y otros productos de consumo nacional, sus precios mantuvieron sin variación. Como se observa también en otro recuadro, a nivel del mayorista, entre ellos el tomate de ensalada, un 36 por ciento, la variación con relación a la semana anterior, la lechuga tipo marador, 25 por ciento, el ají cubanela y melón, lo que llaman el melón cantalupe, con 20 por ciento, respectivamente, de variación, y el pollo vivo, la zanahoria, habichuela negra, verifican aumento entre un 1 y un 11 por ciento. Tomando bastante agua, el efecto de una gripa, que en estos días ha estado afectando, sobre todo en estos cambios climáticos, pero gracias a Dios, tomando mucha agua y vitamina C, pues realmente logramos apalear un poco. El viceministerio de producción agrícola y mercadeo del departamento de cacao, también de la República Dominicana, también al 10 de mayo, nos dice que el cacao tipo Sánchez se cotiza a 3,633,33. Tipo Sánchez, 3,633,33. Y el tipo Hispaniola, a 3,833,33, para una diferencia de 200 pesos por quintal. 200 pesos por quintal. Recordamos que la diferencia es debido a que el cacao Hispaniola, señores, es un carcao fermentado que tiene un proceso de fermentación importante para darle mejor calidad a los precios de exportación. Dentro de las principales noticias que tenemos es que Agricultura y el Infotec hicieron como un join, una unión entre los dos para educar y dar capacitación nada más y nada menos que a 53,000 estudiantes en la República Dominicana. El señor Rafael Ovalle, que es el director del Infotec y el señor Ángel Esteve, lo vamos a ver en gráfica, tuvieron este encuentro y sellaron este proceso donde van a estar en estos procesos enseñando procesos de alimentos, procesos de alimentos, veterinaria, producción agroindustrial, también riego, drenaje, fruticultura, agroforestería y lo que llaman la agricultura de precisión. Las palabras del señor Esteve, que estuvo precedida luego del señor Ovalle, pues dijo que es un impulso que piensan darle a la cantidad de jóvenes que pueden estar ya siendo más instruidos en la labor del campo y por lo tanto vendrán a beneficiar. ¿A quién? No a las grandes empresas, sino a las pequeñas y microempresas que van a tener una mano capacitada para entonces uno poder, como decimos en el largo popular, echarle mano y tenerla. Ejemplo, en el caso de nosotros, cualquier muchacho que esté ya en el proceso de alimento, que haya pasado por una fábrica de alimento o de producción de lácteos, de leche, de queso, pues realmente inmediatamente hace falta de que esté esa mano de obra y yo con gusto inmediatamente estén disponibles, yo me llevo uno o dos para nuestra empresa, porque de eso se trata. La producción agropecuaria se necesita de que haya muchos técnicos en la República Dominicana. Bueno, por eso he abogado siempre en mis comentarios de que me viene a la cabeza el Instituto Superior de Agricultura, ELISA, o también el Departamento de Industria Láctea de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que maneja nuestro amigo Elio Reyes, un maestro de maestros en el arte de los lácteos, pues realmente podamos hacer con las asociaciones de productores de queso de la República Dominicana una especie de pasantía para aquellos muchachos para que vayan y se inserten y conozcan los distintos procesos, porque cada empresa láctea es un mundo, porque es tan amplio la tecnología y cada cual tiene lo que llaman su librito y podemos incorporar esos muchachos a que conjuntamente, así como el Ministerio de Agricultura y el Infotec unen esfuerzo para capacitar en tres años 54 mil estudiantes, pues realmente también se haga esa unión entre las asociaciones de productores, no importa si es clúster de mango, de lácteo, de chinola, de vegetales, de vegetales chinos, pues realmente hagan su pasantía y salgan mejor formados. Otra noticia importante, y esto me gusta y por eso es que le doy formación e información, que es el IAD acaba de dar un taller a las mujeres de Yamasá del paraje La Cuneta para darle un curso-taller sobre capacitación de miel. El señor Emilio Toribio Olivo, que es el director del Instituto Agrario Dominicano, dio este curso-taller sobre aumento de productividad de la miel en la zona de Yamasá, contando con el apoyo no solamente del IAD, sino con el Ministerio de Agricultura y también con la FAO, que es la Acción para Alimentación Mundial que tiene incidencia aquí en República Dominicana. Fue impartido en la SECARE, en Santiago, en la región norte, por técnicos de la Dirección General de Ganadería. Fíjese, IAD, FAO, Ganadería, SECARE, dando estos cursos de capacitación. Lo importante es que este curso lo va a instruir sobre maneja, el manejo de las abejas adultas, el manejo de las crías, también tiene que ver también con el manejo de la flora, el entorno, la flora y la fauna, que es importante también llevar como si fuera un círculo de manejo, y también inspección de la colmena, como se debe mirar la casa de la colmena, y también el manejo entre colonia de abejas y medio ambiente. Estuvo presente la señora Andrea Muñoz, allá en el Instituto de Formación del Centro de la Isla, que es el SECARE. Señores, los ganaderos tienen una preocupación muy grande. La producción láctea en República Dominicana es un eslabón importante que tiene que ver con la alimentación, no solamente de esa primera infancia, sino ya prácticamente la última etapa de la vida de un hombre, que es la etapa adulta, la ancianidad, la vejez. Ahí donde la leche, con todas sus condiciones, de que después del amor de la madre, la leche, lo más importante, es ahí donde viene a ser su función, en la primera etapa de la vida, y luego en la última etapa de la vida. Oiga, qué cosa más maravillosa, señores. Por lo tanto, los ganaderos, preocupados por la cantidad de importación de lácteos que está viniendo a República Dominicana, sobre todo en las denuncias de leche a granel, sobre todo en la cantidad de quesos importados, violentando lo que se llama la ley del etiquetado, se produjo una invitación este domingo pasado en Montecristi, específicamente en la comunidad de Atillo, Palma. Y allí se dieron cita, prácticamente el 80% o el 90%, diría yo, porque yo me tiré vía internet, que fue transmitido por Ruta Ganadera, en vivo desde allá, ese evento, pues realmente fue muy importante ver el entusiasmo con que se reunieron los ganaderos. Allí se dieron cita los principales dirigentes, entre ellos cuatro diputados de la provincia de Montecristi, y también dos senadores de la zona de la región noroeste de la República Dominicana. Pero yo quiero, como son las 7 y 30 de la noche, y nos vamos a la primera pausa del programa, recordarles que tenemos una nueva familia en este programa, que son la empresa Granos Maguana, que son de los productos familia, que se dedican a traer la mejor y la mayor cantidad de productos de leguminosa de la República Dominicana, de cereales, y entre ellos también una leche en polvo de superior calidad, porque son autorizados, importadores autorizados por las leyes de la República Dominicana. Eso, si no traen leche a granel por la izquierda. Realmente vamos a la pausa, y luego vamos con más detalle, donde los ganaderos, a través de su presidente, el señor Erick Rivero, presidente de Aprolechi y de Confenagro, anuncian las movilizaciones de los ganaderos a nivel nacional, y vamos a dar el cronograma y ampliar esta importante noticia, así como el mundo de los lácteos, y una reunión importante que sostuvimos este lunes pasado en la Dirección General de Aduana. Un momentico, pausamos y volvemos de nuevo con AgroGente. ¿Sabías que el cuerpo humano se compone de un 75% de agua? El agua es vida, el agua sana y pura es María. Es por eso que debes siempre consumir mucha agua, por tu salud y de toda tu familia. Agua María, la empresa de más trayectoria y calidad de todo el nordeste. Necesitas tener tranquilidad, y la única manera de obtenerla es con la compañía de seguros que respalda a los productores agropecuarios del país. Agrodosa. ¿Perdiste todas tus cosechas porque no estás asegurado? ¿Te quedaste con la mano en la cabeza? Necesitas estar tranquilo, obteniendo tu seguro agropecuario, porque te garantiza la inversión ante eventos impredecibles como ciclones, tornados, inundaciones y sequías. Duerme tranquilo con Agrodosa, porque protegen tus cosechas, maquinarias e infraestructura. Solo tienes que visitar una sucursal del Banco Agrícola para obtener tu póliza. Después de evaluar los daños, en solo 15 días te pagan lo invertido. Agrodosa. La confianza del agricultor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sábado 20 de mayo, 7 de la noche, nuestra Dalgisa Pantaleón. ¿Me quieres dejar? Que yo no quiero sufrir. Mayelin y Tierra Seca. Totalmente gratis para las madres. Serenata para las madres. Lobby del edificio Park Plaza. Frente al Parque Duarte. Serenata para las madres. En vivo y para todo el país. Un regalo de... Somos TV 56. Sábado 20 de mayo. ¡Gracias por ver el video! 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 Están preocupados por la producción nacional, como estábamos hablando. ¡Gracias por ver el video! 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 Estarán embonados concentrados, al igual que en Atillo Palma, pero el 3 de junio van a estar en Atomayor, en el este, moviéndose, no criticando, sino una alarma al Estado Dominicano de que la crisis de la cadena láctea puede empeorar. Y el 21 de junio, anótelo, creo que, vamos a poner la fecha ahora mismo, porque es importante tener espacio y tiempo para esto, porque esto son cosas importantes para la producción nacional. El 21 de junio, miércoles, están concentrándose en la capital para dar lo que se llama el galonazo. ¿Qué es lo que se llama el galón? A Rivero, a Don Blanco Peralta, a Laureano, a Alicia Alonso, a Emilio Galván, que ese día se comprometa cada cual a llevar un galón de leche y vaya y se lo donen a la fundación de nuestro amigo Cruz Giminián. Y de donde estén concentrados, cojan para donde Cruz Giminián, o la pongan en camioneta y se la manden a Cruz Giminián. Olvídense que Cruz Giminián va a tener paila y todo para hervirla. Entonces, señores, señores, importante esta movilización de los ganaderos, porque de una manera u otra tenemos que hacer mirar, no al presidente, a los señores ministros y directores nacionales, de que tienen que aunar esfuerzo con la dirección general de aduanas para que esto no siga sucediendo en la República Dominicana. Señores, yo me topé con unos datos que me mandó, lo topé en el chat de, se llama Agropecuarios Unidos de la República Dominicana. En el año 2000, mientras nosotros producíamos 300 mil mangos para exportación, Haití producía 3 millones de mangos, unidades de mangos para exportación. Me imagino que eso es anual. 17 años después, no tenemos las cifras de Haití, pero sí, República Dominicana exporta 44 millones de unidades de mangos a los distintos mercados mundiales. Más de 336 millones de pesos anual, casi 7 millones de dólares producen estas importaciones. Y todo esto está manejado en un conglomerado llamado Cluster de Mango y lo dirige el señor Rafael Lejer, importante productor de mango de la zona sur de la República Dominicana. Y estos son datos que están bajo el auspicio y la promoción de CONFENAGRO, que es la Confederación Nacional Agropecuaria. Miren, yo puse aquí quinta vez de nuevo, leche a granel, violentando la nueva, la ley Nordón 74, sobre leche en polvo de venta en República Dominicana. De un 100% de la leche que entra en la República Dominicana, un 16% no tiene los requerimientos ni de grasa, ni proteico, ni energético, ni de vitaminas, ni de sólidos totales que conlleva la aplicación de la Nordón 74. Y ese 16% está siendo comercializado a granel en República Dominicana. Y alguna vez hemos visto fotos que, aunque no tienen la culpa, los amigos afiliados a la Federación Nacional de Comerciantes Minoristas de la República Dominicana, FENACER, o la asociación de mini supermercados de la República Dominicana, pero sí también hay que decir que hay un descuido total en la forma como se debe expender y que no se debe expender a granel la leche porque está prohibida por la ley de DJ Mac y sobre todo la norma dominicana 74 sobre leche. Pero ¿qué pasa? El ministerio sabe cuáles son las empresas que traen la leche. Pero hasta que no le digan, esa leche deme su etiqueta de origen con sus datos nutricionales de origen y usted haga en el laboratorio de aduanas, que es el más importante de la República Dominicana, análisis a esa leche X y que usted encuentre esa leche y también esa X con los mismos ingredientes que dio el análisis de aduanas. Ya usted sabe qué compañía es que lo está comercializando y no le cargue el dado a nuestros amigos de los pequeños y medianos comerciantes, colmadones y colmados y pulperías de la República Dominicana. Ayer FENACER tuvo un encontronazo en una rueda de prensa contra Doña Nina del Castillo. Doña Nina del Castillo no tiene nada que ver con eso, solamente está cumpliendo su deber, Doña Nina. Y nosotros apoyamos a Doña Nina. Quizá Doña Nina dijo que como que FENACER tenía que ver algo con eso. Bueno, un desliz, pero eso es un desliz y cualquier momento ella puede decir, me equivoqué, no hay problema. Pero lo importante es que se debe prohibir porque también está chocando con la producción de leche nacional. Hasta ahí también tenemos problemas con la leche nacional. Y qué pasa, esa cantidad de leche que tiene importada, de queso y de leche, es debido a que China incrementó, según ha bajado la dinámica de China y de la Unión Soviética en los mercados mundiales, han habido un aumento de los sectores de leche en polvo y también de queso. Por lo tanto, una oferta en los mercados internacionales. Y cualquier saltapatraqui República Dominicana y cualquier funcionario que no sienta en nada por la producción nacional puede darle un permiso o una llamadita, mira, ayúdame a fulano. Pero en prejuicio de cuánto, de medio millón de dominicanos, de 500, ¿qué sería? De 58 mil productores lácteos. No, hombre, así no se maneja un país. Las exportaciones de la wallet milk, o sea, la leche entera subió un 25%, y la skin milk o leche descremada un 19%. Y los quesos están aumentando, Brasil está aumentando, China también, su actividad. Y entonces aquí en República Dominicana, esos países tienen controles para sus entradas, y aquí no. Eso es imposible producir con calidad abrazos partidos en la República Dominicana. Y no nos vamos a cansar en los programas semanales, porque esto es un programa de defensa a la producción nacional. Es imposible también que haya empresa aquí dedicada a la compra de los granos que se producen en el sur, o de las hortalizas que se producen en Jarabacoa y Contanza, y que vayan desde Palacio Nacional, autoricen una llamada, dámale permiso a fulano de tal, y en el momento de producirse las leguminosas que produce el granero del sur, San Juan de la Maguana, vengan esas odiosas importaciones y marchiten la labor de un campesino. Sabrá Dios si cogió dinero un 3, un 4, un 5, o quizá el Banco Agrícola, con su política de dar crédito, también temartillado por esas importaciones. Fíjense lo delicado que es el Estado Dominicano. El gobierno, con la visita sorpresa, apoyando al agrodominicano, técnico y económico y presencial de un presidente y todo su equipo. El Banco Agrícola y el FEDA más atrás apoyando también. La Asociación de Productores de Leche de la República Dominicana, de 450 millones de litros de leche que estaba en el año 2012, ahora está acercándose a los 750 millones de litros de leche y trayendo más importación. ¿A dónde que vamos a parar, señores? ¿Cuál es la racionalidad, la inteligencia? Miren, yo decía que cuando pone a un director de un programa nacional del gobierno, no el presidente, usted pone a un director y usted pone a un ministro, ese señor, director o ministro, es más inteligente que yo, mucho más inteligente que yo es que cualquier hombre común y más que cualquier productor y más que cualquier líder agropecuario. Porque está puesto en una posición de liderazgo. Ese tipo tiene que tener la mente para saber que desde que se sienta, hay que decir, dame la producción nacional de leche, dame la cantidad, llámame a aduanas, llámame a la dirección general de ganadería, al encargado, encargada, dame los números de importación, exportación, consumo nacional, cuáles son los entes o parámetros que tienen que incidir en esto. Oigan, señores, eso es matemática simple. Entonces, Estados Unidos, aquí lo vemos, Estados Unidos subiendo la producción de leche. Europa manteniéndose estable y Nueva Zelanda más o menos arriba y abajo, pero aumentando las producciones en los principales países del mundo y los sectores de queso y de leche en polvo y de cremada, de mantequilla y queso aumentando, va a tener más presión hacia la República Dominicana. Y este es el llamado. Si usted se mete a esta página, señor ministro, señor director, encargado, ya con una simple matemática, usted está ayudando sin querer al campo. Claro, y el diálogo. Llámese al presidente de los productores de queso, al presidente de los productores de leche, a los federados regionales, haga una reunión, vamos a buscar soluciones. Porque sin estos señores estamos prácticamente en un total abandono en la República Dominicana. Este otro reporte de Portal Lechero. Portal Lechero es el principal portal de noticias de Agroalimentaria y Lácteo de Latinoamérica. Portal Lechero. Crecimiento de la producción en el último mes de mayo. De abril, Unión Europea. 28 por ciento. Estados Unidos, un 1.7. Nueva Zelanda decreció un 2.9. Australia, menos 10. Argentina, menos 14. Eso en diciembre. Acumulado en el 2017, disponible enero, febrero. Unión Europea, 3.3. Estados Unidos aumentó un 1 por ciento. Nueva Zelanda, un 2.2. Australia disminuyó un 7.7. Argentina no tiene datos disponibles aún. Esto es dado por el Instituto Nacional de la Leche del Mundo. Entonces, bajo estos datos, usted tiene que decir, bueno, está aumentando la producción mundial. Bajó, allí subió. Tal país aumentó su exportación o pidió su importación, exportación. Entonces, usted va jugando con esa matemática simple y usted ayuda a los productores dominicanos. Miren, el lunes, dándole seguimiento a lo de los ganaderos, dándole seguimiento a la problemática de los quesos en República Dominicana. Nuestra asociación, conjuntamente con Arnaldo Gómez, director ejecutivo del Conaleche, el señor Manuel Rodríguez, Darío Leaga, quienes habla, José Pereira, don Tony Martínez de Higüey, don César Martí, doña Águeda Plasencia, doña Manuela Rodríguez, José Ventura, Guillermo Marte de Jarabacoa. Estuvimos por las inmediaciones de aduana este lunes, llevándole datos de la misma base de aduana de la República Dominicana. O sea, de los datos que aduana tiene en su portal de Internet, nosotros bajamos esto e hicimos lo que se llama un choque de datos. Juan Carlos, ponme ahí el dato que dice importación de queso durante el año 2016. Importación de queso durante el año 2016. Donde dice que el queso Edan obtuvo una importación de 344 mil kilos. De queso cheddar, que compite con el amarillito dominicano, 778 mil kilos, casi un millón de kilos. De queso aguda, que compite con el holandés, lo que llaman tipo geodominicano, el de bola. Casi un millón 903 mil kilos. Y el mozzarella, que compite duramente con el queso de hoja dominicano, que es el que usan en las pizzerías para hacer el queso y las pizzas. Un millón 862 mil kilos, casi dos millones de kilos. Vamos a las importaciones de queso, Juan Carlos, no sé Carlos. Enero a marzo entonces de 2017. Esos son los datos de aduana. Por eso es que le digo, ¿cómo que un ministro puede venir aquí a hablarme de que no sabe? Ni cómo, de dónde. En estos tres meses, enero-marzo de 2017, 225 mil kilos, un cuarto de millón ya en tres meses. 300 mil de queso cheddar. 306 mil de queso mozzarella. Y fíjense el queso aguda, ¿cómo se ha disparado? A 371 mil kilos. Esos son datos responsables de la Asociación Dominicana de Procesadores Lácteos y Derivados. De adoprolados. Datos responsables. No inventados, tomados de la base de datos de aduanas de la República Dominicana. Hay otro cuadro ahí, Juan Carlos, dice, importación de queso, año 2016, donde se habla que la cantidad de queso que se trajo en conjunto, o sea, aguda, cheddar, dané, significa que esa cantidad, durante el año 2016, hubo un desplazamiento de 357 mil litros de leche por día de la producción de República Dominicana. No me diga a mí que un director nacional de ganadería, un encargado nacional de dar los permisos de no gestión, un ministro de agricultura con su dependencia de la agrícola y mercadeo, el subministerio de agrícola y mercadeo. No me digan que esos datos no pueden extrapolarlo al daño que están haciendo en República Dominicana. 356 mil 504 litros por día se desplazan. Esos quesos importados a la leche producida por los ganaderos. Y los ganaderos, los que somos los mejores asociados, porque nosotros les compramos. El 70% de la leche que producen los ganaderos en República Dominicana. Y los industriales, de un 25, un 24 que estaban en años anteriores, hoy están en un 16. Fíjense que los pequeños somos más, pero ayudamos más a la economía. Vamos a seguir, Juan Carlos, con otro cuadro. Ya la importación de queso en este año, ya a nivel de litros de leche, lo que está siendo desplazado, tenemos que la cantidad de importación de kilos que se ha puesto de enero a marzo en el año 2017, repito, según bases de aduanas de la República Dominicana, de 3 millones 284 mil 900 kilos, 31 millones de litros de leche en estos tres meses, para un promedio diario de 345 mil 907 litros por día, está desplazando esos quesos a los productos de la República Dominicana. Y este último cuadro es lo triste. Este último cuadro que yo lo voy a presentar ahora es lo triste. Lo más impactante, cuando le dimos estos datos, al encargado de chequear los precios internacionales y los encargados de dar los permisos y de fiscalizarlo a nivel de aduana. Estos fueron los datos más importantes, porque el señor Gavino realmente dijo, bueno, tenemos que hacer algo, porque yo soy ganadero, entonces me van a quebrar a mí también. En la primera fila, vemos Guda, en la segunda Mozzarella, en la tercera Cheddar, y en el luto, el Edan. Al lado está, a cómo está liquidando el precio de esos quesos en el mercado dominicano. Señores, un queso traído de Alemania, de Holanda, Francia, España, y Estados Unidos, un Guda, promediando 93 con 93. ¿Dónde le cabe a usted que eso va a costar un y medio euro? Allá, ese queso, no, eso es imposible. Que el Mozzarella, 84 con 91. Que el Cheddar, 90 pesos, y el Edan, 74 con 67. Nosotros que pagamos el litro de leche a 20, venderlo es a 101 pesos, que nos sale el costo de leche nada más. Fíjense la diferencia. Para nosotros competir con eso, entonces tenemos que pagar el litro de leche a 14, y entonces quebraríamos a nuestros amigos, llamado ganadero. Este es el llamado, con luz y detalle, que quería yo, después de hacer este análisis tan importante, en la parte principal del programa AgroGente. Señores, llegó la parte final, nos llegó aquí, yo lo voy a poner aquí, lo voy a traer, para que nos, para que, eh, la pizzería Bryan, como siempre, todos los viernes, nos manda, su sabrosa pizza, ¿no es verdad? Eh, ¿cómo la podemos ver aquí, José Carlos, ayúdame? Esta hermosa pizza, de pizzería Bryan, que está, en la calle, Santa Ana, esquina arriba, con, el teléfono, 809, 725, 53, 14, y su sucursal, es, la avenida, eh, donde está la estatua, eh, José Francisco, Peña Gómez, la avenida, Frank Grullón. Pizzería Bryan, cariñosamente el pesado, 809, 725, 53, 14. Señores, sin más nada, nos despedimos, hoy viernes, 12 de mayo, su programa AgroGente, una producción, de Luis Ernesto Camilo, y quien conduce, Darío Oleaga, nos vemos, la semana que viene, con más contenido de AgroGente, y más denuncias, con base de datos, para, en defensa, de la producción nacional, sin producción, nacional, no hay democracia, ni hay nación, buenas noches.